... Miles de niños en España tienen síndrome alcohólico fetal. Es una enfermedad rara que sufren dos de cada mil recién nacidos en nuestro país. El número de afectados está aumentando drásticamente... ...porque el 80% de los niños adoptados en Rusia y en Ucrania también la padecen. De hecho, se ha convertido ya en la segunda causa de retraso mental... ...después del síndrome de Down. Tres familias nos cuentan cómo es el día a día que viven sus hijos. ¿Qué es eso? Cuando una mamá está embarazada, no debe beber alcohol. Porque le va a traer muchos problemas al bebé. Aunque nosotros podemos verlo en pacientes nacidos en Andalucía... ...y de familias andaluzas, es muy común verlo en niños adoptados de los países del Este. Sobre todo de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia. Que son lugares donde es muy habitual el consumo de alcohol. Y que además las autoridades rusas habitualmente no dejan adoptar a ningún niño de manera internacional. Que no sea un niño con problemas. Y por lo tanto tiene una discapacidad de física o psíquica por la cual puede recibir adopción internacional. A veces esas discapacidades pueden ser minimizadas y otras veces los síndromes de alcohol fetal no son tan evidentes en los primeros momentos. Salvo la cabecita más pequeña que puede achacarse a prematuridad, en nutrición, a otra serie de dificultades. Y es cuando llevan aquí unos años cuando la familia toma conciencia de la verdadera magnitud del cuadro. Yo me decidí a adoptar después de pasar por un proceso, como pasan muchas mujeres, ¿no? De no poder tener un hijo biológico. Y me decido a adoptar en Rusia, como monoparental. Una vez que yo ya conocí al niño, que lo conocí con 17 meses, y no me llamaron para ir a juicio hasta dos años y medio después. Y yo veía un cierto retraso en el desarrollo del niño, en la evolución. Porque me daba cuenta que seguía manteniendo pañales. Intentan convencerme, bueno, y de hecho me convence, de que el niño lo que tenía era un retraso social. Y al cabo de un tiempo, ya te estoy hablando de un año, otro año, neuropediatra, neurólogo, psicólogo, psiquiatra. Y nada, déficit de atención, ya me empiezan a decir que parece un déficit de atención secundario a otra patología. Tampoco se conocen todas las limitaciones que tienen. Entonces, son personas, bueno, niños y niñas, que pueden tener cualidades que has de saber encontrarlas. La profesora de piano intentó enseñarle a leer solfeo, y bueno, aprendió algo, pero no, no estaba por la labor. Entonces, decidió enseñarle de oído. Agarra el órgano Yamaha y se pone a crear la música, y él está ahí improvisando. Está en coro, sigue sin saber música, de momento no lo necesita, entonces va aprendiendo las partituras, le van dando la letra. Él, como tiene un muy buen oído musical, pues lo va siguiendo. No controlan el tiempo los niños que tienen SARF. Para ellos el tiempo es algo totalmente abstracto. Tampoco controlan el dinero, entonces, claro, su integración en la sociedad es muy difícil. Nosotros primero adoptamos a mi hijo, que tiene cinco años más que Ana, y inmediatamente echamos papeles para adoptar el segundo, porque nosotros queríamos ir por tres, no por dos. Inmediatamente casi, yo me empecé a dar cuenta que la niña era como hiperactiva. Me parece que tendría unos tres años cuando la diagnosticó el doctor González Menezes. El síndrome en sí no lo conocíamos, pero sí sabíamos que su madre nos habían dicho que era multitoxicómana, entonces, pues bueno, si enlazas una cosa con otra, sabes que sí, que es posible, claro. Era el comportamiento, era todo muy fuerte, ella se caía mucho, anduvo muy tarde, anduvo con 20 meses, nos costaba mucho trabajo enseñarle cualquier cosa. No lo aprendía, ellos sufren mucho, lo que pasa que sí que es verdad que ellos tienen, digamos que es una cosa buena, porque olvidan muy pronto y no son rencorosos. Él lo ha sufrido mucho y sigue sufriéndolo mucho, porque además él tiene pasión por su hermana, y entonces es muy protector. Tenemos una suerte, Ana es muy cariñosa, además es extrovertida, o sea, ella te expresa siempre el cariño que tiene con besos, con abrazos. Sí es verdad que cuando se frustra, que son muchas veces al día, le cambia el semblante y te puede tirar un vaso, te puede romper una televisión, te puede romper un cristal y cortarse como ya nos ha pasado. Y tratamos de que no llegue a ese punto, pero sí es verdad que hay veces que es muy duro, muy duro, ver que tu hija no entiende cosas tan simples. Pues se suele generar en ello mucha frustración, y la frustración deriva en agresividad. Entonces, claro, esto puede dar lugar a muchas situaciones conflictivas cuando crecen, y si el sistema judicial, en este caso, no sabe interpretar bien estas conductas, pues también se van a encontrar, pues eso, que se está criminalizando la discapacidad. Y pueden terminar, pues, en la cárcel, donde evidentemente no es el sitio donde tendrían que estar. Fuimos a Rusia con toda la ilusión del mundo, queríamos tener un hijo, y recuerdo el día que te llaman y te dicen, mira, puedes venir a ver una fotografía de la niña. Y es que ya en ese momento es tu hijo. A nosotros sí que nos habían dicho, tenéis que preguntar si tienes AF. Si tienes AF, rechazáis la adopción. Nosotros en Rusia preguntamos en la casa cuna donde estaba, ¿tienes AF? No, 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 no. Entonces, claro, cuando realmente ya es tu hija, tiene tus apellidos, está aquí, y te dicen que tiene, ya sabes todo lo que eso significa. Y es una bomba. Es una causa de retraso mental totalmente evitable, es la única. De retraso mental congénito evitable. Es decir, se trata solamente de que la mujer no beba durante el embarazo. Y cuando ya llegas aquí, empiezas a ver las diferencias que tiene tu niño, en nuestro caso, nuestra hija Diana. Y te das cuenta que su relación con los demás niños no es la misma, la psicomotricidad suya tampoco, su capacidad de aprender y de empatía tampoco es como los demás. Aquí no está reconocida como una enfermedad crónica. Y es una de las luchas que nosotros tenemos, porque es básico que se reconozca, porque los niños nunca serán independientes. Es una enfermedad que no tiene cura. No hay una medicina, no tiene cura. Necesitamos que haya, por ejemplo, una unidad a nivel médico, una unidad donde sepan orientarlos, valorarlos, a nivel educativo también. Colegios de integración, yo para mí, no es cierto. No existen los colegios de integración. Tienes que empezar por educar a los padres de los otros niños, que entre comillas no tienen nada. Fundamental un diagnóstico más temprano, porque es que yo he tardado ocho años en tener un diagnóstico de mi hijo. Nunca podrá ser autónomo, nunca podrá tener un trabajo, nunca podrá tener la contabilidad de una casa. Queremos también cosas como que hayan casas tuteladas, porque ¿qué va a ser de nuestros hijos? Es una utopía, pero la verdad es que tendría que haber una unidad en la que trabajaran educadores, fiscales y médicos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!